Así es. ¿Quieres verlo? ¿De quién se trata, Bombona? Pues bueno, pues el talento local es Carlos Mancillas y tenemos aquí material de él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Mancillas y soy orgullosamente saltillense. Y el día de hoy estamos muy contentos, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes porque les vamos a presentar mi primer sencillo. Esta canción que lleva por nombre Solo Tú. Esta es una canción de reggaetón para toda la gente que les gusta toda esa onda del género urbano y del reggaetón. Esta canción es para ti, pero te quiero pedir que le pongas mucha, mucha atención porque no es una canción común, es una canción que tiene un mensaje que creo que puede bendecir tu vida. Durante este tiempo que estamos viviendo, la mayoría de las noticias que nos llegan, la mayoría de la información que nos llega es negativa, es preocupante, es triste, es alarmante y creo que es más sabio y es necesario contrarrestar todo ese tipo de información con contenido positivo, contenido que nos alegre, contenido que nos haga sentir paz y sobre todo que nos haga sentir que tenemos una esperanza, que nos haga saber que tenemos una esperanza de que todo lo malo va a pasar y que al final todo va a estar bien. Y ese es el objetivo de la música que estamos creando. El objetivo es que la mayor cantidad de gente posible sepa que Dios siempre está al pendiente de nosotros y siempre nos está cuidando, pero sobre todo que la gente se entere que hay un Dios que los ama por encima de todas las cosas. Y pues bueno, para que tú puedas ver contenido como este, te dejo mis redes sociales. ¿Qué ves? ¿Qué son? En Facebook me puedes buscar como Carlos Mancillas, Carlos con K, Carlos Mancillas. En Instagram me encuentras como carlos-mancillas. Y en YouTube me encuentras como carlos-mancillas-oficial. Y pues bueno, sin más preámbulo, sin darle más vueltas al asunto, vámonos a ver este primer sencillo, este videoclip de mi primer sencillo Solo Tú, que espero que te guste muchísimo, pero sobre todo espero que sea de mucha bendición para tu vida y para la vida de todas las personas de quienes lo vean. Compártelo, ahí está en YouTube, lo puedes buscar como carlos-mancillas-solo tú. Y pues bueno, vamos a ver este videoclip, que espero que sea de mucha bendición para tu vida. ¡Dios te bendiga! Cuando mi vida parecía perdida y la salida yo no encontraba, parecía tan fácil tener una sonrisa, pero en mí tan solo una cara larga, mi corazón roto en pedazos, pensé para qué seguir, esto no tiene caso, Nadie podría ayudarme a salir y ver la luz, nadie, solo Tú. Solo Tú, Solo Tú, Solo Tú, Solo Tú, Solo Tú, Jesús Solo Tú lograste cambiar mi vida, llegaste y trajiste contigo la alegría, lograste lo que imposible parecía y me llevaste del suelo directo hasta la cima. Se imagina que hubiera sido si yo nunca, Él lo hubiera conocido afortunadamente, lo tengo aquí contigo, te presento a Jesús, un buen y fiel amigo. Sólo Tú, 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 Jesús Te doy gracias Dios por lo que en mí has hecho, me tomaste entre tus brazos y me pegaste a tu pecho, me dijiste, levántate, anda y toma tu lecho, levante la cara y caminé derecho. Yo soy tu Dios quien hace maravillas, el que transforma las cosas imposibles en sencillas, y te voy a demostrar si es que te confías de lo que conmigo es capaz de hacer un simple mansilla. Sí, ya sé lo que has de pensar, que Él tu vida no puede arreglar, yo también pensé que no tendría solución y mírame aquí estoy cantando esta canción. Son, son tantas cosas por las que pasé, son, son tantas cosas de las que dudé, son, son tantas cosas que ahora puedo entender, porque hoy son tantas cosas para agradecer. Sólo Tú, Sólo Tú, Sólo Tú, Sólo Tú, Sólo Tú, Sólo Tu Jesús Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú, Jesús Porque solo Jesús es el único capaz de cambiar las vidas No importa el tamaño de tus problemas Cuando has conocido el tamaño de tu Dios Carlos Mancillas DJ Pablo Music Y la gloria es para Dios